Hola a todos, bueno pues hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de The Legend of Zelda Skyward Sword HD Y vamos a seguir por donde lo dejamos, aunque yo he hecho alguna cosilla fuera de cámara Básicamente he ido al Calabarzas, ¿vale? Esto no lo abrimos ya Mejor me lo guardo, porque creo que eso ya lo abrimos y no había nada He ido al Calabarzas Que teníamos que seguir con las tareas y tenía una, así que pues la hice Era de transportar Calabazas No lo he grabado porque tampoco lo veía, esperamos a que no tenía todo cargado, ¿sabéis? Me lo veía interesante, las misiones secundarias ya sabéis que las sale por mi cuenta Pero claro, esa misión secundaria es de las que no mola, porque esa no nos da nada Ni gemas de gratitud, ni rupias, ni nada Porque ya sabéis que lo estamos haciendo Porque le reventamos la lámpara Que eso sí que está grabado, ¿eh? Vale Uy Yo ahí voy a bajar ¿Y esto qué es? A ver si se ha despedido por los aires ¿Sabéis? No Pero mira Bueno Algo es algo, en fin Vale Tenemos cofre Has conseguido un objeto perdido de la diosa Cuentan que se le cayó a la diosa hace mucho tiempo Es un tesoro legendario De esta creo que ya tenía alguna, ¿eh? Vamos a mirarlo, pero diría que sí Sí, mira, ¿veis? Ya tengo dos Guay, guay, guay Todos estos objetos así raros Que me los den Aunque no sé para qué siguen ¡Wow! Ostras, con la hierba de aquí, ¿no? Madre mía Está OP la hierba de este sitio Venid aquí No me lo puedo creer, tío Había tres y me... Y no he cazado ni uno ¡Buah! Me tengo que pegar con el bicho ese, tú ¡Uy va, uy va, uy va! Vale, o sea Simplemente tengo que esquivarlo Cuando venga, ya está ¿Y esto? Bueno, en fin Ahora sí que lo he pillado Es para tener unos cuantos Por si me hiciesen falta, ¿sabéis? Ya está Oye, esta hierba No me está dando nada, ¿eh? ¡Wow! Me da bien que si pelo Este cactus Va a pasar algo Vale No sé por qué No sé por qué, sabéis Pero es una sensación ¡Wow! Aparte de hacerme daño Pues no parece que vaya a pasar nada Igual tendría que llegar a la flor Pero no sé cómo llegar a la flor Así que ahí se va a quedar No creo que sea nada interesante, ¿eh? Rupias Rupias Vale Por cierto, habéis visto eso de allí, ¿no? Ese es el símbolo iliano, creo Tampoco me preguntéis mucho de Zelda Porque aunque vaya un poco de experto No sé nada Vale, este necesitamos Ponernos aquí, por ejemplo Bueno No ha salido como yo esperaba ¿Vale? Yo esperaba no recibir daño Pero bueno Al menos Mira, no está vivo ya A ver, tú Vale Vale, me voy a poner aquí Ahí estamos Ahora sí Más rupias Oh, un cofre A ver cómo llegamos ahí, la verdad Y ahí hay... Ah, no, y ahí hay bombas Vale, 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 vale Vale, eso es el principio Por ahí podría haber bajado, ¿eh? Antes A ver si me ve Vale Otra rupia azul Madre mía Vale Estos son los que yo quiero cazar Ay, de verdad ¿Por qué, Link? ¿Por qué me haces estas cosas? Pues nada Vamos asumiendo que nos vamos de aquí sin cigarro, ¿no? Wow Una bola de esas La verdad es que no sé cómo se llaman Vale, por ahí veo un... Veo cosas Pero no sabría cómo llegar a ellas, ¿eh? Y ahí... Ah, vale Veo más caracoles estos Vale, vale, vale Wow Mira lo que tenemos ahí, Baku No quería hacer eso Se me ha olvidado que en este juego no hay botón de salto No, de todas formas no llegamos Tendremos que subir ahí Uf, está chungo, ¿eh? Mira, aquí tenemos bombas Voy a guardarme Para llevar 10 Y... 10 Vale Y estas aquí Pues las podemos tirar por aquí Vaya por Dios Me han dado Tío, las estoy tirando horriblemente Vale A ver No, tío Que no, que no Que... Lo de tirar bombas no es lo mío A ver Si me preguntáis que hago no lo sé Así que no me preguntéis Vale, a ver Wow ¿Y ese pájaro? Espero que no me tenga que... Que enfrentar a ese bicho Es que no llego O sea, me estoy rayando por eso Porque no llego De ningún sitio llego, de hecho, ¿eh? A ver No Y aquí no creo que pueda subir, la verdad Evidentemente no Ay, Dios mío Bueno, mira Al menos podemos pillar el cofre Que ya salgo Has conseguido una planta rodadora Si la pones a secar hasta que se quede como una piedra Igual sirve para algo Wow Tanto en el desierto de Lanairu Como en otras zonas Es posible encontrar en ocasiones plantas rodadoras Se trata de un material muy útil Y atraparlo no resultará nada complicado Si se dispone de un caza mariposas Wow Pues hemos visto unas cuantas, ¿eh? Podríamos haberlas pillado No llegamos, evidentemente Pero aquí sí que llegamos Eh, lo dije Lo que no creo que lleguemos hasta allí Y hasta aquí tampoco No, evidentemente no Si me pongo aquí, ¿puedo subir esto? Sí Vámonos Vale Pues me voy a poner Aquí Que podríamos subir desde arriba También os digo, ¿eh? Pero Y esto Podríamos hacer así Y dejar, ¿sabéis? Y todas estas Me las voy guardando Y ya está Vale No ha pasado nada Pues muy bien Vale Entonces Es que yo recuerdo Que se podía hacer algo Con las calaveras Que estaban en el suelo Pero ahora no recuerdo Exactamente el que, chicos Wow Mira lo que tenemos aquí Esto sí que es interesante Pero veo muchos sitios altos A los que no puedo llegar Y eso me raya Anda, mira lo que son los esqueletos ¡Socorro! Me está vacilando Me niego, me niego Me niego, tío Eh Que no, que son pocos Pero que si te equivocas Estos pistos me matan Lo digo ya Esto es una locura Esto es una locura, tío No, no, no Espera ¿Sabéis qué podríamos hacer? Aquí no me pueden atacar Claro Vale Pues vamos a hacer Lo siguiente Porque si no Esto va a ser imposible Míralos tú Que siguen vivos Madre mía Es que estamos locos Es que bloquean literalmente Todos los ataques O sea Es que es imposible Vale, 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 vale Estás libre Me has salvado Sí, te he salvado Un poco más Y me dejan sin batería Para los restos Para darte las gracias Voy a hacerle Unos arreglillos A ese tel escarabajo tuyo A ver Trae para acá A ver Ahora me lo rompió Si imagináis Wow Tu tel escarabajo Se ha convertido En un tel escarabajo Con gancho Ahora tiene unas mandíbulas Más grandes Que le permiten Transportar cosas Si necesitas dejar caer Algo con precisión Pulsa ZL Para obtener Una vista de pájaro Te resultará muy útil No lo olvides Listo Ahora podrá coger objetos Con las mandíbulas No está nada mal, eh Bueno, pues adiós Y gracias Y ve con mucho cuidado Este lugar está plagado De peligros Vale, tío A lo mejor Ahora Podemos Hacerlo de las bombas ¿Sabéis por qué? A ver Enviamos al tel escarabajo Con gancho No, no, no No quería hacer eso Guau, guau, guau Es que está bugadísimo Vale, ahora Que me iba muy mal, tío Y es como Vale, tío Vale, tío Esto es genial Esto es una maravilla Vale Y ahí tenemos objetitos Bueno, tenemos una rupia Y poco más, eh No nos flipemos Que bueno Son azules las rupias No está mal Vale Por aquí no podemos subir Y esto se podrá enganchar O algo No, no tiene pinta Vale Pero bueno Está bien Eso sí Espero que las rupias y tal Las siga pillando Como antes ¿Sabes? Que no pueda llevar Solo un objeto Porque eso Vale, vale, vale Me encanta el sol Vale Esta zona de aquí Estoy mirando un poco Esta zona de aquí Se podría decir Que ya la tenemos Ahora sería por aquí al lado Vale Pues vamos a inspeccionar La zona de aquí al lado No me lo puedo creer, tío Tendría que haber parado Qué mal Espero que no me hayan quitado vida Por favor Creo que me han quitado No lo sé Vale ¿Veis? Aquí por ejemplo Podemos enviarlo también Y entonces ponemos La vista de pájaro Y dejamos ahí La bomba Y de nuevo Pues hacemos lo mismo Vaya papeos Me he chocado Con una ramita Tío Ay, Dios mío Sin comentarios Sin comentarios Vale Vamos por aquí Bien Vale, ya está Ahora podemos explorar Simplemente Simplemente Vale Vale, por aquí no hay nada Vamos a seguir por aquí Rupia Por favor Un bicho eléctrico No Por cierto En esta zona Con la tontería Creo que el escudo Que mejor me iría Sería el de Madera Así que fuera coñas Buah Cuántos golpes Le voy a tener que dar Vale Ya está Ha muerto Buah Yo quiero esto Bien, bien, bien Y una semillica de estas Que bueno Pues está ahí Creo que no puedo Trepar en estas Faredes No No se puede Vale Pues subiremos Por aquí Ya está No Link 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 Por si no se ha quedado Claro Link Vale, a ver Aquí tenemos Para acabar Vale Diez rupias No está mal Mira los pájaros Tío Es que me han habido Un mal rollo Esos pájaros Que no os lo imagináis Vale Y por aquí Tendrá que haber Un sitio Por donde pueda subir Pero no lo estoy viendo Mira A lo mejor Por aquí Está más bajito ¿No? Pero no del todo Y por aquí Tampoco Vaya, vaya Es que yo quiero Esa piedra Como sea Venga Venid para acá Hombre Claro que sí ¿Y yo cómo te mato A ti? Bueno Supongo que no podré Matarlos A lo mejor Nos tenemos Que acostumbrar A vivir Con los bichos Esos Vale No he pillado Bien Y creo que ya tenía Una Vale Ahora pillo dos ¿Sabes? O sea No he pillado ni una En un buen rato Y ahora pillo dos Los cactus Estos ya Hemos visto antes Que no hacen mucho La verdad Vamos a tirárselo ahí Porque sí ¿Sabes? Porque por otra cosa No Vale Y por aquí no veo nada Solo veo un pájaro Pesado Que no me deja Vale Por aquí veo Bastantes cosas Pero quiero inspeccionar Estas cosas Antes con el bicho Este Veo agonetas También Vaya mario Pillao ¿Sabes? Vale No Evidentemente Eso no hace nada Es que me llama La atención Que esté eso ahí Y no sé Si voy a llegar Al centro Con la tontería Vamos a probar No, no, no No, no No llego Veo que esto No hace más daño De hecho Hace casi el mismo O incluso menos daño No A lo mejor es que Al bicho este Hay que atacarle Seguido ¿Sabéis? No tío O sea Seis golpes De normal No sé si son tantos Mira esto Yo aquí veo Una señora Plataforma Vaya que si nos ha servido No, no, no ¿Qué has hecho? Ay Link Ya está Ven aquí No me lo puedo creer Tío Me he metido Demasiado pronto Por el corazón Corre Link Corre Ah, si no se une Ah, pues yo pensaba Que sí En fin Vale Esa le van a dar La verdad Tampoco estoy tan desesperado Por unas hormigas Vale tío Vamos a venir para aquí A lo mejor el pájaro este En este caso Solo en este caso No sé Es para Tirar aquí Una bomba Pues tiene pinta Tiene bastante Bastante pinta Uff Pensaba que no llegaba Os lo juro Vamos a ponernos Aquí a acabar 12 rupias Ok Y 3 Bueno A ver A ver Ahora Perfecto Ay, no me lo puedo creer Yo necesito esa plataforma Como sea Tío, la necesito aquí Vale, mira Aquí no está mal Bueno A ver Eso de no está mal Eso de no está mal Bueno Discutible Vamos Uff Madre mía Estoy llegando A todos estos sitios Por los pelos No sé Pero me está gustando Mucho Este puzzle De ir haciendo Estas cosas así Vale, vale, vale Vale Tenemos aquí ya Para guardar Pero por aquí Súbete Gracias Tenemos raíles Que supongo que luego servirán para algo Ahora mismo no sé No sé cuántas hormigas Estas tendré ya Mira, tengo 9 Uff Hombre, pues no No me voy a quejar Vale, esto tiene que ser para subir aquí Por si te caes o algo O para luego Sabes Que esta zona es muy grande A lo mejor tenemos que reexplorar Claro Vale Por si te pasa lo que me acaba de pasar Básicamente No lo he hecho aposta Menos mal que estaba eso Vale, vale, vale Vale, vale Vale, por aquí veo para subir Pero con el coso ese Que no tenemos Pensaba que caería la bomba Pero veo que no Bueno No quería centrarme en eso Vale, y por aquí ¿Dónde tenemos que ir? Vale, tenemos que ir para adelante Sí, porque otro camino yo por aquí no veo Por aquí no podemos subir Pues nada, chicos Creo que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Este vídeo Que sea así que dejéis vuestro like Y nos vemos en el próximo Chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!